Primer set al servicio Cielo López. ¡Fiquancho! El doctor encerrado al municipio de Camilo dató en práctica del COVIDfahren del Recife. Enseñamos con mucho esc kickes y estáscale. Y quien viene de la prevención? Quiero que la prevención. El pasado de la prevención. No han persiguido la partida. Si, 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 si. El domingo la prevención. ¿Quién viene de la prevención? Sí, sí. ¿Quién viene de la prevención? No le gusta ese pasado porque no va a ser. ¡Una! ¡Bes! Ser un 40. Los 40. Y que cien solo. Él es una. Esto también. ¿Ahora vamos a traer otro aquí? Para ir por el... ¡Vale! ¿Quién viene de forma? ¿Qué senas o no? Que senas o no? Que sí. Bueno. Y luego, Sharif, primer juego, first game. Y luego, con este juego, un jugo dinamí. scoot 2 pācumas, 2 pācumas. Tens. Y luego, comenzar a empezar con laciera de la Polta. En el centro de la Polta. V laquelle es la Polta. En el centro de la Polta. En la Polta. Tan Komatsu. Y luego, con la Polta. Y luego, con esto, con la Polta. Gracias. 30 segundos, 30 segundos. 7,000 segundos. y el sheriff los 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.